¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER Y bienvenidísimos a un nuevo combatazo duotype Sois vosotros quienes decidís mediante una encuesta que pongo en mi Twitter los dos tipos que debo combinar Y mirad si sois trolls Que creo que lo seréis hasta la muerte Mira que ya es difícil lo que acaba de suceder Pero en la votación de casi 400 personas Tanto el tipo eléctrico como el tipo fantasma Han empatado a la décima 31,6 Y el tipo roca y el normal también han quedado empatados a 18% No a la décima pero si en un 18% Ya es complicado Y menos mal que estamos hablando de duotype Porque me la podíais haber liado pardísima Realmente parda Si en lugar de ser duotypes Pues fuera monotype A ver que carajo hacía yo De hecho creo que la idea de hacer duotype Salió de una votación monotype En la cual también habéis empatado Cabrones Ojo Me ha tocado contra Sadio Mané El futbolista senegalés del Liverpool Parece ser que van tan mal los del Liverpool Que ahora mismo ha dejado el fútbol Y dice Me paso al mundo Pokémon Que creo que me puede ir muchísimo Muchísimo mejor Pues hay un problema Hay un problema bastante gordo Sadio Mané Cuidado Número 17 Creo que no lo llevas ese Mané Yo creo que el 17 No eres Yo creo que eres el 10 Eres el James Rodríguez Tío Pero bueno Da igual Se ha equivocado de dos Salen En el mundo Pokémon Quizás le mole ¿Qué cojones? ¿Qué coño? ¿Por qué entra Chinchino? ¿Por qué ha entrado Chinchino? Cómeme El pepino Increíble A ver Yo sinceramente He entrado con He entrado con Haunter Previendo que iba a meter a Hippowdon Porque en el momento que no esté Hippowdon Puedo barrer como quiera Con Reyeleki Pero puedo barrer facilísimo El tema es sacarme a Hippowdon del medio Y claro Ahora mismo Ahora mismo me como Me como un mojardo La verdad Me como un auténtico mojardo Increíble ¿Qué hace condesarme Chinchino? ¿Qué hace condesarme Chinchino? Vale ¡No! 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 Esto ha sido lo peor De lo peor De lo peor De lo peor De lo peor Que me ha podido pasar nunca ¡Vaya turno de mierda! Increíble Eh... Demencial haber fallado El fuego Fato Mi gas rectal Que creo que lo voy a defecar O sea No va a ser un gas Te voy a defecar Te vas a meter De una manera tangible En mi ano Y te voy a cagar Maldito Haunter Madre de Dios Yo meto Haunter Porque tiene levitas Ahora me hace pedrada Ahora me hace pedrada Evidentemente Me va a dar cinco veces Eso es lo malo Me va a dar cinco veces Y Dios quiera Que no tenga la roca del rey Que yo creo que va a tener La roca del rey Pero bueno Esperemos Esperemos que no Ay Dios mío Que me está Me está parciendo Me está parciendo La boca un Chinchino Todo por no haberlo quemado Con mi cara de mierda Te voy a reventar Lo siento Lo siento Recuperación Porque es que tengo mucho miedo Que me retroceda Plumerazo Él no lo falla Él no lo falla Tío Él no lo falla Cuidado esto Plumerazo Para allá Para allá Para allá bro Ay Dios mío El encadenado Ay Dios mío El encadenado Plumerazo Recuperación No retrocedemos No retrocedemos Y este inicio Es como el de rey gigas Esto se llama Inicio lento Me tenéis que disculpar Pero después de la cagada inicial Que no hubiera sucedido Ningún caso Si hubiera sido quemado No hubiera pasado esto Para nada De haber sido quemado Pues no tendría que estolear así Es que no tendría que estolear así Creo que Que voy a tener un problema Sí Lo voy a tener Lo voy a tener Porque me va a acabar retrocediendo Creo que me va a acabar retrocediendo Número de golpes 5 Ojo Recuperación Ay Dios mío Claro es que a ver Si Si le ataco Si le ataco El problema Es que voy a morirme Ese es el problema Pero claro A la vez me está sacando Tanta vida Como yo estoy Joder Esto es un Ay Dios mío No quiero Venga Vamos a hacer lo que podamos Cielo santo No falla uno Tío Yo tiene un plumerazo Y no paro de fallar Tío Esto es una mierda Yo fallo El fuego pato Y no falla el plumerazo Esto es demencial Esto es demencial De verdad Te lo digo Que tiene 85% de precisión Tío Que tiene 85% de precisión O sea Esto me parece una mofa Tío Yo tengo también 85% Con el fuego pato Dame O sea A que Vale Vale Bueno Bueno Las hacks Bueno 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 Estamos locos Estamos locos Si me acaba de ir La puta tijereta Tomad por culo Es que no sé Ni que carajo Hago No lo sé Ostras Que mala suerte Que mala suerte Y ahora Ahora no me hará plumerazo Ya veréis Ahora me va a hacer Cualquier otra cosa Vamos Plumerazo Vale Me sirve Me sirve Me sirve Venga Vale Desarmaco De sobaco Probablemente No Probablemente Me caiga Un desarmaco De sobaco Si 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 Lo estoy viendo Venir Tenía que haber metido Las cosas Es que soy más lento Con todos En realidad Vamos a meter El campo eléctrico Y aprovecharlo Lo más que podamos Que creo que no lo voy a poder Aprovechar Pero bueno Es que no voy a poder Aprovecharlo De hecho No voy a poder Aprovecharlo Aparte Estoy pensando Es que la estoy Cagando mucho Estoy Cagando Nuevo Pokémon Confirmed Pero bueno Pedrada Vale Bien Perfectísimo Ojalá no me mate Dos Creo que no me mate Y me da tiempo Hacerle un golpe bajo Tres Cuatro Perfecto Este no Que no sea crítico Vale Es un milagro Del señor Jesucristo Que no me hubiera metido Ni tan siquiera Un solo golpe cítrico O sea Me ha golpeado 700.222 veces Y ninguna Ha sido cítrico Ni una Tan siquiera Ni una Bueno No pasa nada Este golpe bajo Es absurdo O sea Realmente Da exactamente Lo mismo Porque no vale Para nada La verdad No vale para nada Este golpe bajo Quiero decir A Chinchino Me lo cargo Con cualquier Pokémon De los que hay detrás Me da exactamente Igual Y ahora Y ahora Ahora está Ahora está lo chungo Vamos a meter A P*** Guays Al payaso Asesino Al payaso Come niños Venga Peneuays I know you can bro I know you can Brostone Lanzallamas Desarmaco De sobaco Por si retira El Pokémon Afro Es que voy a ir Con lanzallamas Creo yo Ahora me arrepiento De no tener Otra cosiña Pero bueno Vamos a ir con lanzallamas Let's go Vamos a golpear Con el stab No retira a Chinchino Y evidentemente Ahora el problema Ahora Es que va a entrar Hipoudo Y de ahí A ver Como carajo Frenamos A Hipoudo Es que vete tú A saber Como O sea Está claro Que gano Cuando Hipoudo No esté Eso está clarísimo De hecho Meter el campo eléctrico Es que estoy Lo estoy viendo El campo eléctrico A pesar de que casi No se vea Pero No sepa que Bueno Entra Marinador Ciudad de vacaciones Entra Marinador Ciudad de vacaciones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué entra Marinador? Es que Me la está 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 liando muchísimo Este señor Me la está liando Es que casi es peor Que me entre este Pokémon A que me entrase Hipoudo O sea Es inclusive Peor Manto Espejo What The fuck Is this shit Vale Es ahora Cuando me va a meter A Hipoudo Lo sé Lo sé Estoy convencido Doble predict Doble cambio Le hacemos Le hacemos La doble Chicos Le hacemos La doble Play Ahí estamos Retira Somantai Y va a meter A Hipoudo Sacadita De rabo Por fin Increíble Increíble Me acaba de dejar Ojiplático Menos mal Que me ha salido Bien el veiteo Vale Me sirve Muchísimo Vamos Tienes que cuidarte Un poquito Esa dentadura Que parece Fernando Alonso Después de haber ido En bicicleta El otro día Por el Lidl Por favor Hipoudo Por favor Disculpadme El humor negro Vale Pero es que No sería yo Si no lo hago Sinceramente Entonces Me tenéis que disculpar Mira voy a usar Tóxico Porque no fallo Vale Porque no fallo El tóxico Los pokémon De tipo veneno No fallan El tóxico Tenéis que saber eso O sea Es clave No podemos fallar El tóxico Y ahora me colarán Las roquitas Cosa que Me va a doler Pero bueno Otras cosas Me dolerían bastante más Ahí está Trampitas locas Maravillosa jugada No podemos retirarlas Esa es la parte Negativa de todo esto El daño pasivo Por encima de la arenita El daño que va a tener El maldito Hipoudon Del venenito Cada vez peor 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 Pero ahí estamos Juego sucio Tinieblas A ver Lo normal es tinieblas Sinceramente Así que vamos con tinieblas Que le vamos a sacar 50 puntacos de salud Lo malo que Hipoudon Suele tener muchísimos Puntos de salud Suele tener casi 200 Remolino Cómeme el pepino Vale estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Por favor Que no te reyes el x No Ha tomado por culo Las asas Ha tomado por culo Las asas Que ya habíamos perdido Con lo cual Me la refanfimla Bueno Pero le hemos perdido Más de gratis Todavía Más el daño pasivo Me está tocando La polla Este señor Me está tocando La polla Sabrá que Hot Satisfyer Que nuestro maravilloso Dildo tiene levitación Sabrá que Todo lo roto en cuenta Con levitación Es que claro Si cambio Y me hace remolino Otra vez Yo prefiero casi Golpear ahora ¿No? Voy a golpearle ahora Ahora es que no sé Que me va a hacer Sinceramente Vale lo retira Va a retirar a su Hipoudon Entra Geneset Entra Geneset Cuidado a eso Bola sombra De gratis No se va a dañar Eso es lo malo No se va a dañar Por la arena La arena En cambio Me zarandea a mi Pero a ver La arena ¿Cómo vas a zarandear Un dildo? Por favor Por favor Los dildos Se zarandean Solitos Bueno Solitos Y con la mano Que mece la cona Como decimos en Galicia Digo la cuna Perdón Con as otra cosa No pasa nada Da igual Si no lo sabéis Mejor no saberlo Déjame ver Que carajo Se ha bosteado rápido Se ha bosteado El ataque físico Vale Puede hacer Ida y Beltal Así que vamos a sacrificar A Garrectal Evidentemente Garrectal está Muerto Está fallecido Por completo O sea No va a poder hacer Nada De nada De nada Porque vamos a morir Por las roquitas Pero así También sabemos Que carajo Va a hacer Geneset Algo que es positivo No sabemos Si va por la física Por la especial Etcé Chicos Chicos Escuchadme Escuchadme bien Tenemos Un problema Tenemos Un problema De muerte De hecho Un problema De muerte Tenemos No sé Cómo voy a salir De aquí Porque este Cambio de marcha No Me lo esperaba Para nada Y vosotros Tampoco Cabrones No esperabais Este cambio De marcha Ni de coña Cuidado a su Dinamax Cuidado a Geneset ¿Qué cojones? Eh What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como diría Mourinho ¿Por qué? Me ha retirado Este Pokémon Vale Que no tenga casco Que no tenga casco No tiene casco Bien Bien Vale No le podemos hacer nada A Celestol Eso es lo malo No podemos frenarla De una manera Guay Diría yo Así que voy a meter Voy a meter A Hot Satisfyer ¿Ok? Es que ya no me quedan Muchos cambios Tío Necesito reservar A Neutrano Es que Neutrano Puede barrer Con todo Dios O sea Literalmente Neutrano Es la clave De nuestra victoria Tenemos que reservarlo A la mayor vida posible Aunque claro Celestol Ni The Blast A no sé qué Tenga terremoto No, drenadoras Me la va a chupar Me la chupar Drenadoras Me cago en todo Me la está liando Pero es que me la está liando El polluelo Me la está liando Ay Dios mío Ay Dios mío Yo creo que ahora se va a proteger Vamos a tener que intuir Un protección No podemos hacer mucho más Un protección Y poco más chicos Es que no sé qué hacer No sé qué hacer la verdad Ojalá se proteja Si no se protege La vemos liados Y si me retira el Pokémon La vemos liados No se ha protegido No se ha protegido Lo normal era que se protegiera Y lo sabemos todos Pero no me ha salido bien Tajo aéreo no me mata Eso por lo menos No me va a matar Me ha metido Un hostio Bastante más grande De lo habitual Me quedo C de vida Y como se protege Ahora me voy a comer Una poronga Y claro Si me mete a Hipodon Estoy muerto igual No sé cuánto me ha sacado De entrenadoras Pero creo que me ha sacado Más de once ¿Verdad? Voy con bola a sombra A lo mejor ahora sí que hace Protector Increíble Increíble Este tío es Dios Este 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 tío es Dios Este tío es Dios Este tío es Dios Efectivamente Soy tu puto padre No me mate Mierda tío Mierda Mierda No te puedo creer Tío Me cago en todo No te puedo creer Yo Cómo Me la está liando El polluelo Madre mía La liada Madre mía La liada Soy terremoto frío Ahora mismo Me pueden dar por todos lados Por todos lados Yo creo que me va a colar Amandine Digo yo Vamos Digo yo que me colará Amandine Vale Perfecto Venga Me retira Celestol Me cuela Marinador Ciudad de vacaciones Y estamos en un problema De cojones Sí, sí, sí Me sirve, me sirve Hostia tú Madre mía ¿Qué hacemos ahora? Puecas gruesas Que no me vale para nada Porque no he colado rocas No tengo rocas En este equipo afro Pues Neutrano Browstone Ven con papá Pero menudo daño Que estoy teniendo de rocas Madre mía Yo creo que no puedo salir de esta Ni sin quererlo Ni sin quererlo Venga, más daño de rocas todavía Utiliza el respirito Vaya truño Y claro Como antes le hice la doble El tema es ¿Me meterá a Hippodon Ahora mismito O no Me meterá a Hippodon Me la voy a jugar por una vez Por una vez me la voy a jugar Lo más que la voy a Se la he liado Es que sabía que podía pasar esto Es que sabía que podía pasar esto Ha pasado justo Lo que quería Justo Bien 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 amigo Bien amigo Bien Dios Se pensó que le iba a volver a hacer la doble Se la acabo de liar Pennywise está más muerto que una mierda Y además Tiene PSS pares Lo cual eso es un error Supremo ¿Vale? Por mi parte es un error Supremo Hostia Entra a Hippodon A muchísima A muchísima vida Tío Entra a Hippodon A muchísima vida Tío ¿Pero qué es esto? Pues voy a tener que tomar una decisión La verdad ¿Está Avalu? ¿Está Celestila? Tengo que sacrificar Tengo que sacrificarlo Tengo que sacrificarlo Lo siento Lo siento muchísimo Pero no me puedo permitir Otro lujo Tengo que sacrificarte A pesar de que le vamos a dar muy duro Qué pena tío Qué pena Fuerza Quina nos la empina Y no se va a morir Tío Eso es lo peor Lo peor de todo Es que no la va a palmar Del veneno de turno uno A la mierda A la mierda A la bin A la van A la bin Bomban Vale Pero claro Hippodon en teoría En teoría está muerto ¿O creéis que lo va a salvar? Es posible que lo salve por Creo que lo va a salvar Creo que va a retirar a su Pokémon Lo sabía No voy a poder barrer con rey en X Tío No voy a poder barrer con rey en X Porque el hijoputa me la va a liar Me la va a liar Qué bien lo ha jugado Tío Ese uno de vida Ha sido clavísimo Ese uno de vida De Hippodon Ha sido Extremadamente Hiper mega clave O sea Demencialmente clave Ha sido Demencialmente clave Te lo digo en serio Tío Demencial Demencial Lo tenía hecho Y ya no lo voy a tener hecho Para nunca O sea Se acabó Se finí Se mamut Se le vi Se le vi Supongo que me va a drenar Digo yo Sería lo Lo normal Así que Tenemos los restiviris Mientras tengamos el disfraz activo Vamos a intentar Bostearnos lo más que podamos Drenadoras No falla El drenadoras Me cago en Ross Venga Me le zarandea la tormenta A él no le zarandea A nadie Porque tiene a todos De tipo acero Bien de tipo tierra De tipo roca De tipo mierda De tipo F en el chat De tipo F en el chat Es lo que tiene Y claro Al final Está pasando el tiempo Y no voy a poder hacer nada Creo que no se va a proteger ahora Perfecto Lo sabía No le saco nada No le saco nada No le saco nada De nada De nada O sea Es lamentable Que no le saque nada Pues ahora tengo que tomar cartas En el asunto Tengo que Tengo que hacer algo ya Y es meter A Rey LX Tío que lento Es que son 20 minutos Tío Pero mira que lento De todo En séptima No era tan lento Todo Y había una hora de combate Joder Bueno Tres cuartos de hora Por turno Vale Maravilloso La verdad Maravilloso 27 minutos por turno Tío 27 minutos por turno Jugado No te creo Tío No te puedo creer Esta puta mierda Que desastre Que desastre Vale Esto es perfecto La verdad O sea Es jodidamente Perfecto Porque yo no tengo que hacer Nada más Que hacer Voltio cambio O sea No tengo que hacer Otra cosa más Que Joder Por favor Me pone nervioso Las animaciones De los cojones Vamos Tere Estila Virgen del bambú Quiero que pierdas Esa virginidad Con pitruena Quiero que la pierdas Browstang Let's go Let's go Se va a proteger Lo retira Vale Pero da igual Es que va a morir Del veneno Esa es la idea Esa es la idea Va a morir De veneno Chicos Va a morir Del veneno Dame veneno Que quiero morir De hecho la cague Tenía que haber utilizado Rayito No volteo cambio Aunque claro También está Si volteo cambio Está bien Si ya sabía yo Que había usado Voltio cambio Por algo Es que es algo Que pensé antes Y ahí va a estar Uso volteo cambio Por el robustez Que tiene Avaluk Vale Por eso uso volteo cambio Por el robustez Voy a perder el combate Una vez más Por el tiempo Pero creo que me lo he ganado En la pista Tío Creo que me lo he ganado En la pista El tiempo El combate Vale Geneset Me suda los huevos Se postea el ataque No pasa nada Sé que no es Scarf Incluso siendo Scarf Creo que es más lento que yo Hostia es verdad Estrins Que tonto soy No Que se postea el ataque No 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 Pues lo he perdido Con todas las de la ley Lo he perdido Con todas las de la ley Con todas las de la ley Se ha posteado el ataque Yo creo que no me mata Tío Yo creo que no me hubiera matado Sí Putada Igna Por favor Que me queme Que mame Que mame Que mame Que mame Brawstone El defra se va a tomar por culo El tiempo se va a tomar por culo Y poco más Poco más que decir Porque de un sombra vil No me lo voy a cargar Es completamente imposible Ese stream speed Jamás pensé que me fuera a debilitar Pero ese stream speed Me ha debilitado Y este chaval Lo ha jugado De lujo De Coruña De Orense Y de Pontevedra Lo ha jugado Brutalmente bien O sea Realmente bien Lo ha jugado Lógicamente No me puede hacer Stream speed A este A un Pokémon fantasma Es obvio Pero Lo ha hecho muy bien No sé que tres Pokémon Le quedaba Le quedaba a Jensen Le quedaba a Baluch Y le quedaba Y le quedaba ¿Y quién le quedaba? No sé quién carajo Le quedaba Pero eso sí El combate Después de haber jugado Una barbaridad Por fin Y esto me gusta tío Porque juego muchísimos Y los gano todos Pero los que quedan Realmente interesantes Son los que palmo O sea Cuando me sale alguien Realmente bueno Acabo palmando el combate Si bien es cierto Que me ha reventado Un Pokémon de la Tier Uber El que se ha llevado La victoria Es un Pokémon de la Tier Uber Pero No creo que hubiera Influido demasiado La verdad No lo creo Y si ha influido El tema de que me hubiera Colado rocas Ha influido Muchas más cosillas Pero eso en concreto No Él lo ha jugado muy bien Nos hemos hecho Un par de predicciones Muy muy buenardas Y espero que por lo menos Lo hayáis disfrutado Y os haya molado Que al fin y al cabo Ya sabéis que eso Para mí es lo único Importante Me da igual Haber palmado Me va a dar igual Haber ganado Porque lo dicho Todos los combates Que he jugado hasta el momento Los he ganado Pero ya estoy harto De jugar Ninguno ha sido realmente O verdaderamente interesante Este ha sido La polla Ha sido La puta polla Tenéis abajo en la descripción Todas Y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal de Plataforma streaming Alternativa Pasando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo diario Ni tampoco ningún directivity Gracias como siempre Por acompañarme hasta el final Os mando un saludito Y un abrazo enorme A todos vosotros Cabranafros Y cuando nos vemos Cuando nos vemos Después En el próximo vídeo Siempre y cuando Así lo deseéis Hasta otra Coño